Bueno, Kilian, yo creo que la gente del running, de correr, como lo queramos llamar, hemos cometido un error contigo, siempre te hemos considerado como un corredor, pero realmente no eres un corredor, es un hombre de montaña, llamémosle alpinista, llamémosle como queramos, sobre todo un gran amante de la naturaleza. Bueno, yo creo que nos gusta poner etiquetas a todo, y al final pues nos gusta decir que somos corredores, o runners, o esquiadores, o alpinistas, o x, 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 y al final pues somos personas, a mí lo que me gusta es explorar, salir fuera, salir a la naturaleza, a la montaña y coger los deportes que practico, o que sé practicar, que puede ser el correr, puede ser el esquiar, puede ser el escalar, puede ser mil cosas, mil técnicas distintas que me permiten moverme en la naturaleza, y eso es, al final el correr no es un fin en sí, el correr es un medio para desplazarse, ¿no? A nivel personal, ¿te crea sensación de orgullo el hecho de haber conducido tu vida exactamente por el lugar que querías, una amante de la montaña, que tiene estas vistas desde el salón de su casa, que se dedica exactamente a lo que quiere, que su trabajo, realmente, que su oficina es un sitio tan fantástico como este, o como todas las montañas que hay en el planeta? Sí, sin duda, al final, lo que estoy más orgulloso es de cada día, ¿no? De salir al día y poder tener la posibilidad de realizarme sueños, de realizar proyectos, de salir y estar en un sitio maravilloso, y yo creo que es difícil darnos cuenta muchas veces de que tenemos esta suerte, o que tengo esta suerte de poder estar en sitios maravillosos y muchas veces no te das cuenta porque es el día a día, es la norma, ¿no? Es como ir a la oficina y a veces piensas, ostras, tengo esa grandísima suerte, ¿no? Yo creo que es quizá, a ver, cuando empiezas a competir, a correr, pues evidentemente hay cosas que estás más orgulloso, cosas que menos, cosas que salen mejor, cosas que menos, pero yo creo que he sabido tomar las decisiones para llevarme donde estoy ahora y, al final, eso es lo que puedo estar contento. Pero ayer veíamos que te agachabas, cogías una rama, tocabas la tierra, cogías las piedras, o sea, estás en permanente comunión con el entorno, ¿no? Bueno, o estás en comunión con el entorno porque es el terreno donde vivo, donde paso pues muchas de mis horas al día. Lo que creo que es difícil de estar consciente, o de ser consciente, es de la suerte que tenemos, de estar bien, de haber nacido aquí, o de haber nacido en un país donde puedes escoger lo que quieres hacer, donde tienes facilidades, ¿no? De tener una familia que me apoyara para hacer las cosas. Al final sí que tomas decisiones y sí que, pues a veces, tomas riesgos para hacer una cosa o para no. Dices, pues mira, en vez de ir a hacer esta carrera en la universidad voy aquí o en vez de hacer esto, pues me dedico a entrenar y quizás son decisiones que te llevan por un camino o por otro. Pero tenemos, o tengo mucha suerte de la familia, de la gente que hay detrás y de haber nacido en un sitio así, ¿no? Que al final eso es lo que te das cuenta, sobre todo viajando, que tenemos la suerte, tenemos la gran suerte de poder decidir a qué hacer con nuestra vida y esto es una cosa que, que es, por mal, es un privilegio en este mundo. Tú, en tu caso, naciste en un entorno privilegiado en el, en el sentido, pues, naturaleza, yo creo que al final eso te ha venido muy bien a nivel, ya no solo a nivel técnico, ¿no? A nivel de saber exactamente quién eres en la naturaleza y lo que siempre tratas de decir, ¿no? Al final, por mucho que subas a esa montaña 500 veces en la montaña te va a ganar en cuanto quieras ganar, ¿no? Como un soplido, ¿no? ¿Cómo te sientes tú cuando vas a, a una ciudad? Pues, yendo a la ciudad me siento extraño, primero ya es, estoy bien durante unas horas, pero luego sí que ya necesitas, no sé, es el aire, es el ruido, yo creo que lo que más impacta en la ciudad es el ruido, ¿no? El, el, hay una, una cascada de información de ruidos, que si pitidos, que si los coches, que si noticias aquí, que si hay una radio, que si, gente hablando, gente hablando, y hay, hay tantas cosas que no puedes asimilarlas, yo creo. Y es lo que, lo bonito de la naturaleza, o una de las cosas que más me gusta es que, que te da, que te da tiempo, te da tiempo de, sin información, para coger la información que, que tú quieras o que tú decidas y, y asimilarla, ¿no? Y eso es la cosa que en la ciudad, pues, pues es difícil encontrar, porque hay, hay tanta, tanto ruido, tantas informaciones que entran, que, que no encuentras ese tiempo. ¿Cuál es el mayor tiempo de tu vida que has permanecido en una ciudad, si recuerdas? Que digas esto. Pues, no sé, a, no más de dos días, pues, seguro. ¿Y nunca has estado en una ciudad más de dos días? No, no, o sea, he estado, hombre, puedo estar, quizá, tres días, pero, entre medias, tres días seguidos, pero, por la tarde, quizá, y por la mañana haber subido, pero, ni así creo, ¿eh? O sea, que, no, no. No, dos días como máximo, máximo. ¿Y el turismo, lo coincides por, como contabas en el libro, llegar a San Francisco, correr cuatro horas, verlo todo y decir, aquí ya, esto me ha ofrecido lo que me tenían que ofrecer? Sí, no, soy, primero soy una persona bastante, no soy muy social, es decir, puedo estar durante, durante un mes, en ver a nadie, y, y no lo voy a echar en falta, es decir, voy a estar ahí, y, quizá, si viene alguien, dices, ah, pues mira, está bien, pero no, no va a ser una cosa mía decir, ostras, pues, ve a buscar a alguien para hablar o para, para, no sé, para hacer cosas, la gente. Pero, primero eso, entonces esa, la ciudad, el tema social, pues, no es una cosa que me, que me llame, ¿no? Y luego, sí que es interesante visitar, porque hay cosas interesantes, arquitectura, y tal, pero bueno, eso lo hace rápido, yo creo que sí. No, 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 tampoco, ya me lo pienso y ya está. Y luego, eso es otra de las paradojas, ¿no? Dices que tienes muchas paradojas, esa es una de ellas, ¿no? Dices que no eres muy social y, sin embargo, eres extremadamente comunicativo, me refiero con las cosas que te gustan y muy accesible, ¿no? Sí, será, ¿no? Sí, no, será, es una paradoja, ¿no? Porque, así que, ah, me gusta, pues, no sé, las redes sociales, pues, pensar cómo funcionan, el poder comunicar cosas, el poder recibir cosas, me gusta, pues, escribir, hacer fotos, que al final son cosas que quieres comunicar, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si estoy con mucha gente, si estoy con gente, al cabo de un tiempo, de unos días, pues, me va a consumir mucha energía, ¿no? Es decir, es encontrar el equilibrio entre la parte de estar con, en sociedad y estar en solo, ¿no? Y al final es lo mismo que decíamos antes, pues, es un balance y sé que si estoy, pues, más de un 30-40% en sociedad o en gente, pues, pues, pierdo este equilibrio. Además, es curioso, a lo mejor, también, la relación que puedas tener con alguien de la montaña o en la montaña, ¿no? A lo mejor puedes estar horas y dirigirte tres palabras. Sí, eso es una cosa que me gusta bastante. Claro, claro, claro. Al final parece que haces el silencio y tienes necesidad de hacer un comentario para que no, ¿no? Sí, eso es lo bueno de conocer a gente y de que, al final, cuando conoces a alguien, pues, tampoco necesitas hablar, ¿no? Que puedes estar, pues, horas o, no sé, estuvimos... Es interesante cuando vas de expedición, que pasas, pues, 24 horas al día con la misma persona, ¿no? Y a veces te das cuenta y dices, pues, hoy no hemos dicho nada. O has comunicado, pues, cuatro sílabas para las necesidades que hay que hacer, ¿no? Pues, enciendo el hornillo, comemos, dices cinco palabras en el día y no... Y, en cambio, sí que hay una comunicación distinta, ¿no? Pero no es la necesidad de hablar siempre. A la hora de salir a la montaña, ¿tú alguna vez piensas, voy a entrenar? O sea, ¿cómo se lo dice a sí mismo? Sí. ¿Voy a entrenar? ¿Qué le dices a mí? ¿Voy a entrenar? ¿Voy a salir? ¿Qué palabra usas tú contigo mismo? Pues, depende. Si hace un tiempo así, pues, no sales a entrenar, sales a disfrutar, ¿no? Y si hace mal tiempo, pues, sí. Ese día, o el día que estás reventado, pues, dices, hoy me pongo el mono de trabajo y hago mis horas, ¿no? Yo lo digo, soy, en el deporte, soy amateur, ¿no? Porque amateur viene del verbo amar, y a mí lo que me gusta es estar fuera. Yo amo el deporte, amo salir, amo la montaña, ¿no? Y es lo que me gusta, es decir, no hay ningún día que haga bueno, que haya buenas condiciones y diga, hoy, no, no, si hace buen tiempo, quieres salir, quieres explorar, quieres subir a un pico, a otro, a otro, siempre hay cosas que hacer, ¿no? Luego, sí, hay días que estás reventado, que hace un tiempo que está lloviendo, nevando, y, bueno, pues, hay que hacerlo. Y desde muy joven, a veces muy joven, pero cuando empezaste a despuntar, cuando has empezado a conocer tu talento, siempre fuiste partidario de grandes cargas, ¿no? De grandes volúmenes, ¿no? A edades en las que, a lo mejor, el entrenamiento o la ciencia decía otras cosas, ¿no? Hablamos ayer, pero a lo mejor, Kilian, con veinte años, se le suponía haciendo series de mil, lo que ahora era muy corte, hombre, tú, siempre te has lanzado lo que te gusta, ¿no? Nunca lo has dejado para mañana, ¿no? Para cuando, a ver si cuando cumpla la edad, pues, de un marco volmo, gano el UTMB, ¿no? Sí, ¿no? Desde pequeño, o bueno, desde que empecé a entrenar, pues, el volumen y hacer horas, pues, primero me ha funcionado, yo creo, porque la recuperación es una cosa que siempre he tenido bien, desde que entré en el centro de significación, que tenía trece años, pues, en las pruebas de esfuerzo, la cosa que, que quizá destacaba un poco, era la recuperación. Y eso lo que me permitió, pues, es el poder encadenar entrenamientos y poder asimilarlos. Y aparte es que, que me gusta, muchas veces, pues, sales una hora, en una hora no haces nada, quieres ir a más sitios, ¿no? Y, y sí, me gusta, sí, de siempre, desde, o sea, cuando empecé a entrenar también, era bastante masoca, era bastante cuadrado y, y empecé con la bicicleta y desde, desde pequeño, cuando tenía once, doce años, lo que me gustaba era hacer tiradas largas de más de cien kilómetros o así, y ya desde entonces, pues, la distancia, yo creo que es, al final hacer deporte es un medio de transporte y transportarse, pues, es la distancia, ¿no? Y además, cosas, escenas como las que se han dado antes, ¿no? Tenías que ir a buscarnos ahí, cualquier persona, sea un nuevo deportista, iría andando, tú vas, te sale de dentro, ir corriendo, realmente. Bueno, más que nada es que soy una persona que no me gusta perder el tiempo. Entonces, pues, si puedes hacer una cosa corriendo y no andando, ¿por qué ir andando, no? Es decir, hombre, si, si hay una razón para ir andando, vale, pero si no, es decir, es lo mismo que en una ciudad. Yo no entiendo que la gente, o sea, será por, por, por educación o por, no sé, a nivel visual o tal, pero se puede, se podría ir corriendo, ¿no? La gente de un sitio u otro y así, se, se ahorraría mucho tiempo, es más práctico. Sí, es verdad. Es cierto. A la hora de hacer declaraciones o reflexionar sobre tu propio deporte, ¿no? Yo solo he ido a dos deportistas que han hecho una reflexión parecida a la tuya. Una fue Roberto Alay, que es un corredor de 5.000 obstáculos. Y él decía alguna vez que él no quería ser millonario para el deporte, que él simplemente quería ganarse la vida con su deporte y que no entendía o que creía que no debía ganar más que un médico o más que un arquitecto, un ingeniero. Y tú de una cosa parecida, ¿no? Hablando en relación a tu madre, que es profesora, que al final no entendías ese boom que hay con el deporte, ¿no? Sobre la valoración que se le da a veces a los deportistas sin justificación porque hay muchos deportistas como tú con los que, por estar aquí con los que me gusta hablar, y hay otros que realmente es un vacío continuo de goles, de canastas, de cosas que normalmente son un poco estúpidas si las pones a pensar, ¿no? Sí, el deporte está mitificado, ¿no? Es decir, lo que decía, que te puedes ganar la vida, ¿no? Porque al final lo que cuenta, pues, es el trabajo que puedes hacer con material. Yo lo que veo, mira, para mí salir a correr es pasión y mi trabajo, pues, es ayudar a desarrollar material, a hacer conferencias, a cosas así, que dices, bueno, pues, está bien tener, pues, una contrapartida, ¿no? Pues, poder vivir, pero el que se paguen sumas, ya no millonarias, ya no hablamos de fútbol y así, pero que la gente pueda ganar mucho dinero por eso, yo creo que por la imagen, es decir, el vender la imagen es una cosa que es contraproductiva, ¿no?, en el mundo, porque al final dices, las necesidades que son, necesitamos crear personas, necesitamos crear personas sanas, tener seguridad, es decir, los trabajos que están en las necesidades, en el desarrollo, pues, deberían ser los más importantes, ¿no?, y al final son siempre anónimos. Y al final, pues, es los de la imagen los que tienen más repercusión, ¿no?, y es un círculo que es muy malo, yo creo. Pero, pero bueno, desde el circo romano, pues, lo que quiere la gente es espectáculo, ¿no?, y ahora, como no estaría bien visto, pues, que se pudiera la gente a matarse entre ellos en un estadio, como es la Día de Otores, pues, el deporte sustituye esto, ¿no?, es la mítica que hace falta la gente, pero sin duda es eso, es un problema, ¿no?, y al final, mira, pues, si ganas dinero, yo creo que es importante, pues, al menos intentar que sirva para algo, ¿no?, Alex Honol, por ejemplo, es un escalador americano, y él dice, yo gano más de lo que necesito, pues, lo que gana de más, pues, lo usa, tiene proyectos solidarios en África, montar placas solares o tal, pues, montar empresas que, reales, no empresas en Panamá, pero empresas reales que la gente trabaje, que la gente que se hagan cosas, ¿no?, yo creo que es importante, al menos, si el sistema no se puede cambiar, pues, aprovecharse de ello, ¿no?, es decir, no aprovecharse en el sentido para lucrarse en lo mismo, sino aprovechar para decir, pues, qué puedo hacer con todo esto extra que no necesito, ¿no?, y hacerlo para que la gente vea mejor o para que ya sea desde la gente de aquí como la gente más plural, ¿no?, digamos. También yo creo que eso lo debes un poco a tu educación, ¿no?, tu madre, tu padre, los valores, ¿no?, cuando yo les oigo a ellos hablar de ti, no son los padres de un, no voy a decir nombres de deportistas, pero es que mi hijo es muy bueno, estoy orgulloso porque ha ganado tal carrera o tal otra, sino lo buena persona que es, o la dignidad con la que llevas eso, ¿no?, con la que llevas el hecho de decir, bueno, yo estoy metido en este circo, entre comillas, en lo que respecta a comunicación, difusión, tal, pero lo llevas bien, ¿no?, o sea, no te has comprado un Ferrari o no has hecho... No, es que el Ferrari, básicamente, que rayaría mucho por debajo, ¿no?, no caben muchos esquís detrás. O ayer lo que hablábamos, ¿no?, tú te puedes haber dedicado, ahora hablaremos de eso, en lugar de Summit of My Life o todo el tema de los proyectos, las películas, tus inquietudes, a, no sé, cuántos UTMV puedes haber ganado, habiendo ganado el primero con 21, puedes ganar 20, o sea, podrías, como otros deportistas que realmente valoran eso, ¿no?, tú al final el tema personal, el crecimiento personal, siempre lo has entrepuesto a la competición en sí, ¿no?, o a la leyenda de Kilian Jornet en sí. Bueno, más que nada porque al final te das cuenta de que el deporte es un periodo de tiempo que es corto, mirando la vida de una persona, ¿no?, porque va a durar X años, que son los años que puedes estar en forma. Y es importante, yo creo, que usar, pues, tu vida para hacer cosas que te hagan feliz, primero. Y después que hay una cosa que es maravillosa, que es el olvido, ¿no?, que al principio es muy frustrante, ¿no?, decir, ostras, qué rápido que olvidamos las cosas, ¿no?, qué rápido que olvidamos las generaciones pasadas, ¿no?, que vivimos el presente, ¿no?, que es lo de hoy es lo único que es real. Pero, bueno, hay una cosa muy buena de eso, ¿no?, del olvido, es que lo que tú hagas se va a olvidar también. Y eso te da la libertad de quitarte mucha presión, ¿no?, cuando tú miras la historia de... tú miras lo que estás haciendo, que el día que te parece el más importante, lo más grande que haces en tu vida. Pues un día que, en el año, ¿cuántas personas hacen cosas increíbles? que un año de... qué es en una vida, ¿no?, y qué es una vida en la historia del ser humano. ¿Qué es la historia del ser humano? Es decir, son muy, muy pequeños, y las cosas más importantes que hagamos son cosas muy pequeñas, son pequeñeces, y hay que quitarle mucha importancia a lo que hacemos. Es decir, hagamos las cosas que nos hagan ser felices y no pensemos en la leyenda, o quién somos, o lo que vamos a dejar escrito, porque se va a olvidar. Y eso quita mucha... más que presión, quita... te da mucha libertad. ¿Crees que la montaña también te enseña eso? Ayer, por ejemplo, me fijaba en la cascada, antes de empezar a saltar, rompías el hierro y tal, pero es consciente de que cuando estás allí, esa indefensión respecto a la naturaleza, es decir, es que un mal paso, que puede ser cualquier día, probablemente no en el tramo más técnico que hayas pasado, y lo has visto de cerca, con la muerte de amigos tuyos, puede acabar con todo, ¿no? Sí, la montaña, a ver, te enseña a ver lo pequeños que somos, ¿no? Porque puedes llamarte como quieras, puedes tener el currículo más largo que quieras, y eres igual de frágil que cualquier otra persona, ¿no? Y al final, pues, el sentir tan de... sentir, sí, el sentir de cerca, pues, esta fragilidad, esta posibilidad de muerte, pues, te hace relativizar mucho todo lo demás, ¿no? Y te hace ver, pues, las cosas desde otra perspectiva. ¿Tienes alguna, la última, te lo prometo, que acertamos? No, no, no. ¿Alguna ilusión en tu vida que no esté relacionada con la montaña? Sí, muchas, ¿no? Yo creo que, a ver, la vida en familia es interesante, el ver la parte post-deporte, pues, las cosas que puedes hacer, el enseñar cosas, no, no voy a ser profesor, pero el enseñar cosas, el transmitir, el... Hay inquietudes, ¿no? A nivel global, pues, una persona que me interesa en general, pues, el tema de la ecología, el tema del consumo, pero, bueno, son, claro, son muchas cosas distintas, ¿no? Y hay que siempre encontrar el buen tiempo y la... y la forma. También es una persona decir las cosas bien o no hacerlas, ¿no? Y es importante encontrar los tiempos. Pues, muchísimas gracias. Perfecto.